Hola, hola chicos y chicas, yo soy Sari y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos. Acabo de encender la cámara porque están pasando cosas muy raras en mi casa, chicos. Estaba plácidamente durmiendo, por eso tengo este careto. No me he maquillado ni nada, chicos, tal cual. ¿Veis? Otra vez está pasando. ¡Alexa, silencio! ¡Para de sonar! ¡Alexa, cállate! Chicos, Alexa no para de sonar con una canción de circo. No para. Todo el rato está empezando a encenderse y no me deja dormir. ¿Os parece normal? Se enciende sola. Y ya estoy empezando a asustarme porque estoy sola en casa, H7 está trabajando y no sé, mi hermana está lejos. Ya sabéis que no vivo cerca de Laurita ni de H4. ¿Qué hago, chicos? ¿Por qué se enciende Alexa sola? No entiendo nada. Yo estaba aquí tan plácidamente durmiendo y otra vez se vuelve a encender. Es que ya no sé qué hacer. Estoy por meterme aquí debajo porque es que no puedo dormir, chicos. ¿O qué puedo hacer? ¿Puedo desenchufarla? ¡Claro! Es que soy idiota. Si la desenchufo, será más fácil. O aún mejor. Voy a preguntarle que por qué se enciende. Alexa, ¿por qué te enciendes sola? Si necesitas asistencia, visita las páginas de ayuda del sitio web de Amazon. Vaya respuesta que me da. Voy a decirle adiós aunque sea. Alexa, no quiero que te enciendas más. Adiós. Lo siento. No lo sé. Alexa, adiós. Hasta luego. Aquí te espero. A ver, eso es del todo normal. Pero lo que uno sabe es que la voy a desenchufar. Porque esto ya no es normal. No para de ponerse la música del circo. Le voy a quitar esto. ¿Veis? ¡Hala! Desenchufada. ¿Veis? Desenchufada no funciona. Alexa, ya no funciona. Me parece súper extraño. Pero bueno, como ya la he desconectado, ahora lo que tengo que hacer es desayunar tranquilamente. No pasa nada. ¿Cómo me había pasado nada? ¿Sí? Que Alexa se entienda sola. ¿Por qué sí? No entiendo. ¿Por qué he podido ser? Y me he despertado. Mirad qué ojeras. Es que no puedo dormir lo suficiente. A ver. Qué solecito. Bueno, aquí Madrú a Dios le ayuda. Porque son las nueve de la mañana. Bueno, lo bueno es que hace un buen día, chicos. Hace sol. Hace un bien creíble. Pues entonces ya aprovecho el vídeo para prepararme un desayuno rico con vosotros. Pues voy a abrir las ventanas de casa. Para que entre más luz. Uy. Qué duro está esto. Vale. ¡Feliz viernes a todos! ¡Qué lustros! Bueno, pues nada. Al final la cosa no ha sido para tanto. Porque realmente a lo mejor es que tenía un fallo por lo que sea. Pero ya que está desenchufada Alexa. No se va a encender más, chicos. Tranquilidad. En las masas. Porque no pasa nada. Perfecto. Uy. Está la luz encendida de aquella habitación. Ya sabéis que yo duermo allí. Y aquella habitación es la habitación donde trabajo. Es nuestra oficina donde H7 y yo pues hacemos nuestro trabajo normalmente. Yo edito y él pues hace trabajos hackers. ¿Por qué está encendido? ¿Será que H7 está aquí y no me lo ha dicho? No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Parece que H7 ha estado trabajando y se lo ha dejado encendido. H7. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces la pantalla de mi ordenador? Es el payaso Duffy. ¿Por qué tiene un archivo abierto de Duffy en el payaso? Mi H7. No entiendo nada. Voy a cerrarlo inmediatamente. No quiero tener nada con Duffy. Pero ¿por qué le tenía puesto en pantalla? No entiendo. ¿Por qué he hecho eso? Tengo que llamarle para preguntar. Después de esta mañana, de despertarme a Alexa todo el rato, con canción de circo y de repente el payaso Duffy en la pantalla del ordenador, ¿tendrá algo que ver? Lo que necesito es desayunar algo. ¿Por qué me está entrando un hambre? A ver. Unas naranjitas. Perfecto. Una mantequilla. Vale. Para prepararme un sándwich. Tantas cosas de miedo, pues me ha entrado de repente un hambre que no veas. A ver, un grosito. Vamos a elegir este. Este me gusta. No sé si como con caras. Muy bien, chicos. Y ahora voy a prepararme un rico zumo. Menos mal que un día, pues de miedo se puede convertir en un día super guay al final. Porque te preparas un zumo rico. Vamos a ver. Aquí tengo lo del exprimidor. Además, puedo soñar con mis chicos. Que son los mejores del mundo. Sí, chicos, sois los mejores. Siempre hacéis que esté contenta. Hacemos mil aventuras con vosotros. Y es todo porque estáis siempre ahí. Los que nos apoyáis. Muchísimas gracias. Quiero dar un fuerte like hoy, pero por vosotros, chicos. Porque me he despertado con mucho miedo por el motivo de que Alexa se encendía sola. Y al final, pues, he acabado contenta porque estoy aquí desayunando con mis chicos. Estaba sola en casa y digo, bueno, pues voy a encender la cámara y voy a hacer algo con mis chicos para que me ayuden. Así que el fuerte like va por vosotros. Una, dos y tres. Vamos a ver. Ahí tengo las naranjas. Ahora solo tengo que exprimirlas aquí. Pero vamos a ver. Aquí habrá que poner algo, Sarai. Se te olvidan partes del aparato. Sigue estando mal. Falta aquí algo, ¿no? ¡Ah, esto! ¡Por Dios! Se me olvidan las cosas. A ver. Esto aquí. Este aquí. Y este. Aquí. Ahora sí. Lo tengo ready. Y también tengo que ponerme una tostada. Porque, chicos, para los que no lo sepáis, en España se desayunan tostadas. Siempre. En algunos países de por ahí, no. No se desayuna pan. Se comen tortitas, pancakes. Pero aquí, pues, es pan. Lo que se come. Un pancito. Y yo me voy a comer, pues, algo de chocolate que también me gusta. Pues esto. Una galletita. Alexa, cállate. Alexa, cállate. Ha vuelto a atenderse. Chicos, no puede ser. Alexa, estaba apagada. Estáis oyendo lo que estoy diciendo. Alexa, estaba desenchufada. Y ha vuelto a encenderse sola. Ay, Dios mío. Algo está pasando en casa. Está empezando a sonar. Alexa, sola, sin motivo. Estaba desenchufada. Algo diabólico está pasando aquí. Ay, Dios mío. ¿Qué bajo tengo que llamar a H7? ¿Dónde está mi móvil? ¿Dónde está mi móvil? ¿Dónde me lo he dejado? Oh, no. Está dentro del cuarto. Dentro de mi habitación. ¿Qué hago? Entro. Que está Alexa encendiéndose sola ahí dentro. Es algo diabólico. Es algo diabólico.